¡Suscríbete al canal! Usted es sede de Firmat para todo el sur de la provincia de Santa Fe. Mariano Carrero, un placer como siempre. ¿Cómo le va? Muy bien, Mauro. Un gusto encontrarnos una semana más para poner la lupa en la región, para hablar con los protagonistas, para poder tener testimonios de primera mano, darnos un tiempo para escucharnos, para conversar y en base a eso sacar conjeturas. A veces andamos un poco apurados y también no podemos reflexionar sobre lo que sucede. Muchas veces reaccionamos sobre lo que sucede. Entonces la idea de este programa es poder detener un poco el ritmo y poder también, justamente, pensar sobre aquello que acontece todos los días y que incida en nuestra vida cotidiana. Bueno, desde jueves a esta parte, en el marco de la vorágine de la pandemia, de anuncios, pasaron muchísimas cosas. El viernes, el anuncio del presidente Alberto Fernández, del inicio de la obra de la autopista de Rufino, hacia casi venado o tuerto, para el mes de mayo y después de ahí en adelante, el llamado a licitación para relicitar, digamos, lo que iba a ser la empresa Gel, por a través de lo que se llamaba PPP, participación pública-privada, que se cayó esa licitación y no se pudo avanzar con la obra por falta de financiación para el sector privado. Por otro lado, también, cambió mucho la situación en el marco de lo que es la pandemia, la cantidad de casos que se están reflejando en el territorio provincial y los dos principales hospitales del Departamento General López, hablamos del Gutiérrez, Semenado, Tuerto y del General San Martín, en la ciudad de Femá, que se están preparando para, bueno, tratar de generar la mayor cantidad de espacios y tener camas de sala clínica y de unidad de terapia intensiva. Y un dato clave es que también al mismo tiempo están preparando los zancos de las localidades o de los pueblos más grandes del departamento para que en caso de que una persona necesite internación y no cuidados intensivos puedan ser tratadas, atendidas en los zancos de la localidad. Con lo cual ya estamos entrando en un escenario complejo y todavía no estamos en el mes de mayo, Mariano. Antes de presentar a la primera invitada de este programa, dos cosas quiero decir. Primero que me gustaría que en algún momento, esto yo sé que por ahí va a caer mal, pero el tema de los anuncios debería suprimirse. La verdad que tendría que comunicarse las cosas una vez que están en marcha, porque si no estamos ahí como generando varias veces hasta que llega algo que se va a anunciar, lo vamos a hacer la semana que viene, después lo vamos a hacer dentro de un mes, después dentro de dos meses, a veces con suerte se hace dentro de dos meses y después a veces no. Entonces yo creo que habría que empezar a rever esto de anunciar tanto las cuestiones y comunicarlas una vez que estén en marcha. Digo, en términos generales, obviamente hablando de la autopista en particular, pero de todo en general. Porque es una práctica que se ha instalado mucho en la política y que desgaste y muchas veces creo que confunde también y genera malestar porque te dicen, bueno, a fin de mes arrancamos y al fin de mes pensando bien no se puede arrancar por una vicisitud y eso genera también impaciencia y pierde credibilidad también aquello que se comenta en la gente. Por un lado eso. Por otro lado, en relación al tema sanitario, entender que estamos hablando de que somos parte de un todo, que todavía nos cuesta un montón a todos entender eso, que somos parte de un todo. Entonces también a veces cuando uno ve que quizás los números en este momento en nuestra ciudad y en nuestra región cercana no son tan importantes, son importantes pero no tanto, entender que si saturan también las grandes ciudades, el hospital de firmado o el hospital de Venado Torto van a tener que recibir también a pacientes. Porque somos parte de una misma provincia, parte de un mismo sistema. El de Venado está recibiendo. Parte de una misma comunidad. Acá también ya han recibido algunos. Entonces creo que hay que también poder comprender eso. Es decir, no porque aquí no haya tantas personas contagiadas, eso no te va a afectar. Porque si Rosario empieza a tener problemas, también de una u otra manera incide en firmar. Y también ha pasado, digo, pensándolo en otro momento y en otra circunstancia, que muchas veces personas con dificultades de salud han podido salvarse gracias a que fueron atendidas en Rosario. Entonces, digo, desde el lugar de vecino poder pensar esto. Una vez le toca a uno, otra vez le toca a otro. Tenemos que trabajar en equipo, si no la cosa se hace muy difícil. Silvia Ciancio, diputada provincial del Frente Progresista Cívico y Social. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Gracias. ¿Estuviste en el área de salud? Estoy, estoy. Creo que estoy. Sí, no, pero en el nodo 5, en el gobierno de Miguel Lipschek, que le decíamos, obviamente, una pronta recuperación que pueda salir de este trance. Y esto de que ya están preparando a los zancos en las localidades más grandes, digo, es una alerta, lo cual marca un escenario algo más complejo que en el 2020. En realidad esto ya se planteó el año pasado y se hizo, ¿no? Hubo un momento allá por octubre, noviembre del 2020, donde los zancos han soportado, digo, internaciones COVID y no COVID, porque el hospital de Venado Tuerto estaba muy complicado con el número de camas. Pero siempre hay una limitante, una limitante que tiene que ver con los recursos tecnológicos, con la capacidad de que haya estudios complementarios para definir diagnósticos. Entiendo que es una muy buena herramienta, una estrategia, pero en eso ya se trabajó el año pasado, la verdad que se vuelve a anunciar, pero me parece que es algo que ya está hasta en el interior de los equipos, ¿no? Y sí, preparándonos, me parece que ya estábamos metidos, remetidos en la segunda ola, que hay una particularidad que uno puede diferenciar el sur de la provincia de lo que fue el año pasado, ¿no? Creo que tiene que ver con varios factores. Mucha gente se contagió muy rápido el año pasado. Evidentemente algo de inmunidad ha quedado. La herramienta de la vacunación evidentemente está dando resultado. Y creemos que sí, nos va a llegar. Nos va a llegar el impacto, pero rápidamente Rosario, Santa Fe. Ustedes recuerdan que Santa Fe fue mucho más lenta la llegada de la primera ola y la verdad que se la está viendo muy mal y Rosario está muy complicado. Les puedo asegurar, no quiero ponerme en un tono alarmista, ni mucho menos, porque cuando hablamos de comunicación y que vos recién decías, me sigo preguntando todo el tiempo qué manera o de qué manera vamos a comunicar esta vez, porque si hay algo que se ha fracasado creo que es en la comunicación, pero la situación de Rosario es muy compleja. Hoy derivar un paciente del sur de la provincia con obra social, con prepago y demás, es casi imposible. Casi imposible. Casi imposible. Esto que planteaba en el inicio, que entendamos que acá hay una red que va a tener que funcionar, porque evidentemente aunque haya una meseta que se mantenga en algunas localidades como la nuestra y lo que vemos en estas últimas semanas, si hay grandes ciudades que empiezan a desbordar, también afecta directamente al sistema sanitario del resto de las localidades que van a tener que contener y trabajar de manera articulada. Yo creo que es una gran fortaleza esto del trabajo en red de nuestra provincia de Santa Fe, incluso de lo privado y lo público. Me parece que es nuestra gran fortaleza y que en la medida que podamos seguir articulando, vamos a ser más potentes en la asistencia, vamos a tener mejores resultados y no va a quedar gente sin atender, que ese es el propósito. También hay una gran diferencia en lo que fue el año pasado, afectaba más a la gente sin obra social, habría que después investigar y estudiar por qué, pero hoy el sistema privado está más comprometido. Y por supuesto, ustedes sabrán que el grupo etario afectado nada que ver con lo que fue el año pasado. Hoy la gente es joven y la gran preocupación tiene que ver con... Bueno, antes de venir para acá leía un reporte de un estudio que se hizo sobre las variantes en Buenos Aires y en provincia y en capital, donde realmente estas nuevas variantes están entre nosotros. Y seguramente, no puedo dar una prueba científica, pero seguramente que tiene que ver con estas evoluciones tan tórpidas, tan graves que se dan en pacientes más jóvenes, que requieren muchísimos días de terapia intensiva y que además algunos post-COVID tienen secuelas enormes, que no se veía el año pasado. El año pasado el paciente salía de la terapia o salía de una internación general y en más o menos un par de meses estaba haciendo su vida normal. Ustedes saben que nosotros tenemos un compañero, el bloque, Palo Oliver, que estuvo internado 21 días en UTI, con respirador más de 18 y hoy está en una clínica de rehabilitación. Una persona sin factor de riesgo, 53 años, que hoy está aprendiendo a caminar nuevamente y que tiene una sonda nasogástrica para poder comer. De eso estamos hablando, de un virus que viene con todo y que la verdad que otra vez nos deja a los equipos de salud muy mal parados porque cuando parecíamos que sabíamos cómo abordarlo, otra vez nos deja en infracción. Esa es la preocupación. Por eso insisto que la pelota la tenemos los que somos ciudadanos, la pelota la tenemos cada uno de nosotros, el partido este se gana si cada uno en su individualidad, en su familia y demás, hace lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Yo, la verdad, con el tema de las restricciones y el prohibir ya, me parece que está agotado. No digo que no se hagan. Lo que digo es que tenemos que ir por otro camino, que es un camino diferente a lo del año pasado y ahí está el optimismo. Hay un horizonte. No estamos igual que el año pasado. Hay un horizonte, no es tan lejos el horizonte. Cuando lleguen más vacunas, cuando se pueden inmunizar más personas, cuando aquellas que tienen factor de riesgo estén vacunadas, vamos a estar hablando de una primavera de este año de otra manera. Entonces, otra vez, cada uno sabe lo que tiene que hacer y hay que hacerlo. ¿Julio, agosto? Y yo, no soy matemática, pero ni mucho menos. Obviamente que cuando se va bajando en franja etaria, aumentando la cantidad de personas a vacunar, ¿no? Pero sí, vemos un mayo muy complejo, muy complejo. Creo que va a ser el punto de inflexión y de eso también depende cómo sigan llegando las vacunas y vamos a tener un junio un poco mejor y capaz que julio estamos un poco mejor. Pero todo depende del comportamiento de cada uno de nosotros. Cambiando de tema, un tema de la jornada a nivel provincial tuvo que ver con la destitución del fiscal adjunto de Venado Tuerto, Mauro Blanco, y la inhabilitación para formar parte del Ministerio Público de la Acusación por 10 años. Esto fue una edición de la Comisión Bicameral, integrada por diputados y por senadores. Formaste parte a través de lo que se denomina virtualmente. Y bueno, ¿qué podés comentar al respecto, Silvia? Nosotros tuvimos hoy la sesión bicameral conjunta con ambas cámaras. Esto es algo que ya veníamos trabajando, no directamente porque no formo parte de esa comisión, pero sí a través de las reuniones que tenemos toda la semana del bloque. Y bueno, era algo que se veía, que se veía venir. Los tiempos se agilizaron y me parece muy bien. Ese era un pedido que hacía la comisión, sobre todo la vicegobernadora, para que ocurra esta instancia, digo, y pueda destituirse el fiscal. La verdad que en términos de sociedad, más allá de no tener avidez en términos jurídicos, es lamentable que siga ocurriendo esto, ¿no? Es lamentable que tengamos que destituir un fiscal más por no cumplir con su función. Pero bueno, me parece que de algún modo esto tiene que ocurrir y tiene que ser ejemplificador, porque es un fiscal, ¿no? Imagínense que trae muchísimas consecuencias para la sociedad, una sociedad que está harta de muchísimas cosas, también de estas. Así que... El sistema judicial nuevo, que tiene muchísimas más virtudes que defectos, digamos, comenzó a funcionar en febrero del año 2014. Se hablaba de que iba a llegar una ola nueva de jueces y de fiscales jóvenes, que fue lo que pasó, y muchos de ellos hoy están presos o apartados de sus cargos. ¿No te da la sensación que hay que poner un poquito más la mirada sobre la característica de los concursos, cómo se llevan adelante? Definitivamente. Porque a veces parece que algunos llegan y no tuvieron ningún mérito como para llegar a ser fiscal. Definitivamente. Yo no voy a hacer un juicio porque la verdad que no... Pero claro que tienen que ser concursos y tienen que ser estrictos, como cualquier concurso de cualquier cargo, y ni hablar de la justicia, digo. Es un poder fundamental para nuestra sociedad, tanto el Poder Judicial como el Legislativo y como el Ejecutivo. Y esto hace daño, otra vez, hace daño a la sociedad. Que tengamos que estar destituyendo a fiscales, que son los que tienen que estar dictaminando cuestiones de quién hace las cosas bien y quién hace las mal. Y es la persona justamente la que está haciendo las cosas muy mal, o las pruebas que hay son muy contundentes, digo. Entonces, claro, que me parece que hay que fijarse metas mucho más responsables en todas las áreas y en todos los poderes. El otro día nos visitaba el fiscal Merlo y hablábamos de esto y hablábamos de lo positivo, si se quiere, en el marco del nuevo sistema es que antes quizás no era común enterarse de que se destituía un fiscal. Digamos, hoy vamos viendo diferentes casos donde se puede avanzar, se puede mostrar su irregularidad y decirle, bueno, a casa o a la prisión, donde sea, digo, pero empezar a avanzar en ese sentido. Y lo que decíamos también es que también falta dar una vuelta de roja en lo que hace quizás al poder político. Sobre todo con lo que ha pasado con este caso emblemático del senador Trasferri, donde se ha querido avanzar en la investigación y todavía se está, en veremos, también por una normativa que sigue vigente en la provincia que impide que esa investigación avance. Digo, es también una señal que habría que dar desde la clase política. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que el estudio de la comisión con respecto a este caso fue muy seria, muy ágil, muy eficiente, pero siempre tenemos que progresar. Estas son las muestras que nos impone a todos en el lugar que nos toca ser más responsables, más honestos y más eficientes, sin duda. Para esto es necesaria la reforma de la Constitución y parece que nunca es el contexto. Desde la época, recuerdo, de Obey que lo anunciaba, pasando por Wiener, Bonfatti, Lipchi y Euromar Perotti. ¿Qué contexto tiene que darse para que se pueda reformar una Constitución que tiene casi 60 años? Definitivamente es una Constitución que ya quedó atrás, estamos en un mundo nuevo. Ahora, la verdad, si me decís, en este momento, en estos tiempos, ojalá que nos toque a nosotros como miembros del Poder Legislativo, está muy complicado. Me parece que en términos políticos, hoy los políticos y las políticas nos tenemos que hacer responsables de esta pandemia, de esta situación social enorme que hay y que vendrá, y que tenemos que ser los precursores de acompañar toda iniciativa legislativa como herramienta que le pueda dar mayor bienestar a la gente. No digo con esto que no se tenga que trabajar, por supuesto, pero no sé cuál habrá sido el motivo de otros escenarios para no trabajarlo, pero quedamos fuera en un montón de cuestiones. Siempre se pone en la mira que el gobernador busca la reelección, digamos, y es el punto o la excusa para no discutirlo. La verdad que me parece que ese no es el punto. El punto son todas las otras cuestiones que tenemos que trabajar en una reforma constitucional. Me parece que ese sería un motivo también de discusión, pero no debería ser el punto de inflexión que sí o que no, digamos. ¿Cuáles consideras que son las cuestiones principales que hay que modificar? La verdad que nosotros lo que vemos es que como estamos avanzando y como vamos avanzando en la sociedad, hemos quedado afuera y en el circuito de un montón de cuestiones. Entonces, me decía, esto que uno vive ahora, ser parte de la institución de un fiscal, me parece que es emblemático porque están todas las fuerzas, y fue unánime la votación hoy, ¿no? Más allá de la representación que tenemos en la comisión, fue unánime. Digo, ese es el acuerdo que tenemos que llegar los políticos. El acuerdo de ir para adelante en cosas que realmente sean ejemplificadoras para la sociedad. Y en ese sentido hay que ponerse a trabajar. Insisto, este año no creo que sea. Nosotros también tenemos una cuestión coyuntural con la situación de Miguel y demás que nos va a traer mucho más trabajo desde lo político. y venimos hablando con todos los partidos para que realmente nosotros tenemos el sábado la inauguración de las sesiones ordinarias. Va a ser una cosa más que inédita sin la presencia del presidente de la Cámara. Y bueno, se están evaluando incluso las normativas, porque la verdad que nunca se dio una situación como esta. Entonces, se está evaluando, se está trabajando, se está trabajando políticamente para ver cómo seguimos, porque como siempre se hizo, digamos, las cámaras tienen que funcionar. Así va a ser, pero funcionar rápidamente, ¿no? No podemos perder tiempo. ¿Qué se está analizando? ¿Qué es ese debate? Y justamente eso era lo que queríamos consultarte también, digo, porque hay un hecho inédito, la figura política que hoy es Miguel Litchi, pero también siendo el presidente de la Cámara de Diputados y con todo lo que representa en la dinámica de uno de los poderes legislativos de la provincia. ¿Cómo están viendo esa continuidad? ¿Cómo se proyecta esa continuidad? Bueno, nosotros ayer tuvimos reunión de bloque y la verdad que hay diferentes aspectos a tomar. Primero, y entender claramente que el rol, el rol de Miguel, del ex gobernador, es vital, es ordenador para nosotros, para el Frente Progresista. Era seguramente nuestro candidato y es nuestro candidato quizás a senador, digamos. Por supuesto que nos moviliza, nos incomoda, nos angustia, pero eso no nos va a dejar inmóviles para seguir trabajando. Me parece que si tenemos un mandato de Miguel es ese, seguir trabajando de Clara también, de su esposa, y lo que estamos haciendo es eso, buscar un formato que nos pueda rápidamente, luego del primero de mayo, darle continuidad al funcionamiento de la Cámara de Diputados y Diputadas, y que Miguel cuando regrese la Cámara lo va a estar esperando porque lo necesitamos seguramente. Silvia, gracias por visitarnos. Tal vez. Silvia Ciancio, Diputada Provincial del Frente Progresista Cívico y Social. Vamos a una pausa comercial y seguimos con más Mesa Redonda Debate. Atención, Firmat y Zona. Atención, Firmat y Zona. El sábado 22 de mayo de 2021 se sortea el Bingo Firmat, quinta edición. ¿Sabías que con solo 3.000 pesos? Sí, 3.000 pesos. Podés ganar 3 autos 0 kilómetro, motos, electrodomésticos y muchos premios más. Para tener el tuyo, comunicate al 3465 53 20 65 o por redes sociales del Firmat Fútbol Club. Aceptamos tarjetas de crédito. ¡Dale, llamá! Seguí el sorteo en vivo por TDC y tdconline.com.ar ¡No te lo pierdas! En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de descripción 0193. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar Más información en www.cooperacionseguros.com.ar 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 Nueva promo Basali. Reserva tu cosechadora antes del 30 de abril. Obtene un importante descuento. Sembra tu presente. Nosotros cosechamos tu futuro. Basali sigue avanzando. Basali sigue avanzando. Llegó Billetera Santa Fe. Todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas a un clic a través de la app Plus Pagos. Simple de usar, transparente, segura y sin gastos extras ni complicaciones. Santa Fe Provincia. Hermosa postal de la ciudad firmada de la antena de la torre de TDC. Estamos ahora en el segundo bloque de Mesa Redonda Debate con la visita del coordinador de la zona sur del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe. Pedro Bustos, gracias por venir. Un placer. Bueno, gracias a ustedes siempre por la invitación y tenerme en cuenta. Pedro, bueno, con una tarea que han asumido en estos días, digo, bueno, muchas tareas son en realidad, pero algo que es bien reciente y que están recorriendo las localidades para poder organizar algo que Mauro comentaba cuando empezábamos el programa. ¿Qué tipo de soporte pueden dar los zancos en lo que refiere a poder internar a personas que no necesiten de UTI y que pueda estar, digamos, en ese tipo de lugares? Sí, una... ahí Ramiro Uber le puso internación extendida que tiene que ver con que nosotros estamos planteando un escenario distinto al año pasado donde va a haber circulación y esta circulación va a traer aparejado no solamente el COVID, sino lo que llamamos normalmente la patología polivalente, hasta no patología, una cesárea que la tenés, te ocupa una cama de un día y medio o dos, una fractura, digamos, una cirugía de urgencia, una colesistitis que la tenés que operar sí o sí, porque si no se hace un cuadro tóxico, la operás y claramente a veces te demora unos tres días, cuatro días. Entonces fuimos tanto con el doctor Cabrini y con el doctor Foco a recorrer fundamentalmente la localidad de Vera Bebú y de Chañar Ladeado, para más o menos ir viendo las características que tenían para ellos poder determinar claramente qué tipo de patología y de paciente puede derivar a estos lugares. Y esto, ¿qué tiene de bueno esto? Que vos vas a internar un paciente en una localidad donde tenés especialistas, tenés diagnóstico por imágenes, gas en sangre, lo estabilizás, lo diagnosticas y lo empezás a tratar. Y el último día o últimos dos días lo mandás allá, fundamentalmente para que esa cama, cuando de otra localidad donde no tienen recursos, fundamentalmente en internación, en especialidades, entonces viene acá. Entonces le vamos a dar un giro a esa cama mucho más rápido. Eso nos va a habilitar a poder dar respuesta a la polivalencia. También fuimos viendo paralelamente todo lo que significa la patología respiratoria y toda la provisión de oxígeno, que creo que estamos, por lo menos en esta microregión estamos bien. Y también esta semana vamos a venir por todo lo que es la pediatría. El mismo criterio que teníamos, nosotros nos encontramos otro escenario. Los chicos dando vuelta... Ahora sí salen, a diferencia del año pasado. Exactamente. Nosotros tenemos, y lo padecemos todos los años, muchas virosis. El virus que más nos da problema es el virus incitial respiratorio, donde los que nos escuchan, y ustedes también han escuchado, la famosa bronquiolitis, que normalmente nos satura los servicios de pediatría. Que generalmente serán bebés pequeños porque los que están en la escuela vienen y traen los virus, ¿no? Y donde la bronquiolitis tiene un chiquito pequeño es de alto riesgo. Entonces, estamos planteando ese escenario y esta semana vamos a venir, va la semana que viene, con la doctora Silvina Bianco, que es la jefa del servicio de pediatría del Gutiérrez, para ver cómo nos organizamos con la internación pediátrica en Rufino. Perdón, en Firmal. Entonces, son todos escenarios distintos que a lo que teníamos, la experiencia que teníamos en el adulto, se están planteando otras situaciones que hay que preverla, ¿no? En Venado también se generaron dos espacios para atención pediátrica en el hospital. Exactamente, ¿no? Esto se está dando por el escenario que estamos viendo que va a venir. Así que, bueno. Hoy hablaba con Daniel Alzali, lector médico del Hospital Gutiérrez, y el dato era contundente, ¿no? De todas las personas internadas en terapia intensiva, el promedio de edad en Venado, en el Hospital Gutiérrez, es de 47 años. O sea, la persona más grande tiene 64. Totalmente distinto a lo del 2020. Sí, bueno. Con Silvia, aparte de colegas, tengo una presión, soy el médico de su hija, hablamos exactamente de esto, ¿no? Que estamos viendo una invasión en edad e intensidad de la enfermedad, ¿no? Que más o menos ya a nivel nacional se estaba dando esta característica, y ahora que estamos teniendo casos, lo estamos viendo nosotros. Claramente está bajando el descenso, y no necesariamente, por ser menor de 60 años, tiene que tener una comorbilidad para tener una mala evolución. Si bien las comorbilidades, que serían ser diabético, obeso, hipertenso, te predispone a una mala evolución. Vemos que antes se decía, no, no tengo ningún factor de riesgo, soy joven, parecía que con esas características tenías un carnet de inmunidad. Hoy, ese carnet no existe, y te lo da, como te decía Daniel, las evidencias. Las evidencias están dando que, sin factor de riesgo, siendo joven, podés tener una muy mala evolución. Pedro, yo recuerdo en algunas charlas, en algunas notas que hemos hecho aquí, cuando el año pasado se iba viendo la evolución de la enfermedad, se observaba qué pasaba en otros países, y uno de los parámetros era, bueno, si en algún momento vemos que la situación empieza a desbordar, habrá que apelar a las restricciones para bajar ese nivel de contagios y después volver, digamos, a darle una dinámica normal, entre comillas, a la vida cotidiana. Hoy vemos que la cuestión de las restricciones está más compleja, más difícil, hay mayor resistencia. ¿Cuál es el escenario que ves en ese sentido? Y si considerás que en las próximas semanas, si, digamos, se da una suba, ¿habrá que ajustar en esas restricciones o podrán venir prontamente? Yo creo que en esto, digamos, el virus circula con las personas y todas las medidas tienden a disminuir la circulación. Yo creo que las medidas se van a profundizar, hay que ver el escenario epidemiológico, posiblemente tengan que seguir ampliándose transitoriamente, porque esto, como vos decías, ¿qué nos decían? Cerrar y abrir, cerrar y abrir. Yo vuelvo a insistir, ¿no? Yo creo que el Estado es el que nos guía, nos está guiando en muchos aspectos con respecto a la salud, pero sigue habiendo la gran posibilidad en un rango de responsabilidad. Un Estado nacional, donde pone, digamos, la restricción, también es acompañada por un Estado provincial, debería ser acompañado por un Estado municipal o comunal, y abajo estamos muchos de nosotros, desde una dirigencia de un club, de la conducción de un culto, digamos, el entrenador, digamos, de un club. Yo creo que estamos todos en una excelente posición para dar una ayuda a la comunidad, fundamentalmente a los médicos, ¿no? Si ellos visualizan que con las simples herramientas que muchas veces le hemos dicho, que es el barbijo, el distanciamiento, no mucha gente, entonces yo creo que eso también es una restricción que va a repercutir menos en las macros, donde en la macro vos a veces da la impresión de que estamos todos esperando o que diga algo para criticar, uno critica y otro apoya, ¿no? Y no nos podemos ver, lo que muchas veces en las notas he dicho, que somos parte de esto, digamos. No solamente la parte en enfermarnos, sino hoy también seguimos teniendo la amplia y gran capacidad de ayudarnos entre todos, sin dejar de ir al club, sin dejar de ir al colegio, sin dejar de trabajar. Seguimos teniendo la gran posibilidad, digamos, de ayudarnos. Hoy Anzafe, a nivel provincial, con Sonia Aleso como la Secretaría General, le pidió al gobierno que cierre las escuelas por unos días. Con datos estadísticos, del 16 al 22 de abril, ellos tienen como dato que se contagiaron 309 docentes y 218 alumnos. O sea, dato rarísimo, ¿no? Porque hay muchos más alumnos que docentes. Pero ese es el dato que tiene estadístico. Y la provincia expuso datos la semana pasada, donde en cinco días se contagiaron 600 personas menores de 19 años en la provincia de Santa Fe. Digo, esto de que las aulas no contagian, no es que las aulas no contagian, sino que el movimiento que se produce al llevar a los chicos, ir a retirarlos, buscarlos, la cantidad de padres que se juntan en la salida de la escuela. Digo, es la mayor curva que subió en los últimos 15 días en los 19 años para abajo, Pedro. Vos lo dijiste. Digo, ¿cómo manejarlo eso? Nosotros, cuando hablamos de colegio, nos visualizamos en el aula. Todo lo que significa, muchas veces, no sé si aquí lo dije, pero hay localidades donde normalmente los horarios de entrar y salir del colegio es tremendo el movimiento que hay en una localidad, ¿no? Entonces, claramente, imagínate, siempre decía yo, ante nosotros, yo tengo nenas chicas, que vos hacías el pool, llevaba cuatro, el transporte escolar, y se sentaban dos, iban charlando los chicos, todo. Hoy, ese mismo transporte, para llevar la misma cantidad de gente, tiene que hacer tres, cuatro viajes, ¿no? Inviable económicamente, como un tipo de análisis paralelo, ¿no? Y en la práctica también, más allá que se dividan las burbujas. Entonces, todo eso es lo que redunda. Y cuando vos tenés una alta circulación en la sociedad, la escuela no deja ser parte de todo eso, ¿no? Porque también vos ahí tenés que agregar, por eso uno pide la colaboración de todos aquellos que puedan escuchar y sumarse a esta de la no rotación, de la gente no salir. Nosotros vemos también que a veces no respetan los aislamientos. Digamos, por supuesto, el chico va a hacer lo que dice el padre. Si el padre tolera que no va a estar los 14 días, y va a estar antes, y como no tenés síntomas, te podés ir, bueno, es un mensaje que da el padre con respecto a esta pandemia a los chicos. Por eso, cuando uno habla de los chicos, tenemos que hablar de nosotros primero, ¿no? Claro. Sin duda. Sí, hace unos días planteaba esto que vos decías, por ahí se cargan mucho las tintas sobre los jóvenes, porque los jóvenes son visibles, porque son espontáneos, porque no se están escondiendo, pero evidentemente si pensamos que ese es el problema, estamos leyendo mal lo que acontece. Sí, sí, yo, bueno, soy pediatra y siempre digo, es tan fácil poner el término juventud, los jóvenes, como uno describiendo el problema, ¿no? Lo mismo que decía yo recién, ¿no? Esperar que el presidente, el presidente comunal, todos están esperando a ver si me enojo o no, si me toca a mí con la restricción que va a ser en cada localidad. Y no poder ver que vamos, con cada cosa que hagamos, se va a morir menos gente. Y esa gente, de algún conocido, pues, es muy difícil, muy difícil que no te toque alguien cerca, algún comentario, que vos sos mi mejor amigo y vos algo me vas a contar que te pasó. Y cuando me lo contás, me lo vas a contar con sufrimiento, con angustia. Entonces, la mayoría ha pasado eso. Nos cuesta, digamos, este es un proceso que muchas veces yo creo que en la radio con Mauro lo decía, es un proceso muy interesante sociológico, ¿no? Porque vos ves en muchos colegios, la escuela queremos que siga la presencialidad y más del 50% de las madres y padres no tienen el barrijo. Entonces, esto que nos desafía, ¿no? Y por eso digo que sigo insistiendo que la pandemia va más allá de lo que hemos descrito, lo malo, todo, creo que sigue siendo un desafío para cada uno de nosotros, porque inclusive nos desafía mucho más. Las características del virus que tienen que ver con una contagiosidad, de estar cerca y compartir cosas, esas características te las da tu familia y tus amigos, fundamentalmente. Y en tercer lugar, el trabajo. Gente que el 99% del cariño y el amor que tenemos lo depositamos ahí. ¿Y por qué no hacemos algo? ¿Por qué no lo transformamos en un barbijo? ¿Por qué no lo transformamos en un jabón? ¿Por qué no transformamos el amor en eso y poder verlo? Hay algo que nos está pasando como sociedad que es muy interesante. Por eso yo digo, la pandemia es la pandemia. Pero sigue habiendo este gran desafío como seres humanos de... Eso uno lo repito muchas veces, uno que es católico habla del prójimo, ¿no? Es interesante, es interesante pensarse en el otro, porque se usa mucho la palabra empatía, todo. Se va cambiando, digo, el escenario de la discusión. En esta época del año 2020, había un sector importante que decía, esto es mentira, no pasa nada, no existe. Es una gran mentira la pandemia, el COVID-19. Después surgieron los movimientos antivacunas, que por suerte tuvieron adeptos en su comienzo, pero una encuesta de enero marcaba que el 40% rechazaba la vacuna, ahora no llega ni al 6%. Ahora, ¿cuál va a ser la próxima discusión? Porque uno está pensando, ¿qué te van a instalar? Porque hay sectores que, obviamente, que buscan que no lleguen vacunas, que haya desabastecimiento de vacunas, que se muera gente, que colapse el sistema sanitario. Está la sensación cuando uno mira a ciertos medios capitalinos y lo escucha a ciertos políticos, la sensación que pretenden que pase eso. Sí, el otro día, yo no tengo cable, fui a la casa de una amiga, perdón, y vi un noticiero, y realmente la primera vez ha sido muy... lo miraba, las palabras que decían, los colores que ponían, y vos se digo, pero yo no sé si esos comunicadores se dan cuenta lo fuerte que es, lo fuerte que es, y la percepción que tiene la gente, la gente está muy susceptible, y vos estás, no sé si tomas dimensión, porque siempre decimos muerte, siempre decimos contagio, siempre decimos aislamiento, y vuelvo a repetir, yo creo que hay que darle, porque uno de los grandes problemas que vamos a tener, aparte de lo económico, creo yo, y de la salud, tiene que ver la salud mental, todos estamos afectados, entonces yo creo que, el que puede que transforme esto en un desafío, y bueno, ¿qué es lo que hago yo? te lo digo, ese recorrido que hicimos con los médicos, tiene que ver con esto, tratar de ver, lograr lo mismo que el año pasado, que todas las personas, todos santafesinos, fundamentalmente del sur, que necesite una cama, nosotros estemos en condiciones de dársela, y que es una red Pedro, porque esto que vos decís, pasa mucho, por eso lo mencionaba al comienzo, y lo vuelvo a insistir, en pensar que, si el problema es de Rosario, lo tiene que resolver Rosario, si el problema es de Venado, lo tiene que resolver Venado, y si el problema es de Miguel Torre, lo tiene que resolver Miguel Torre, como si no fuéramos parte de una misma comunidad, como si ahí no viviesen amigos, seres queridos, parientes, hay una trampa en esta cuestión, que nos cuesta muchas veces entender, y decía, muchas personas que queremos, y conocemos, han salvado su vida, porque nos han entendido en Rosario, en Venado, en Tuerto en su momento, y si satura el sistema de salud, en Rosario, en Venado, y tiene que venir afirmada, es parte de esa dinámica, de ser parte de una comunidad, de una colectividad, digamos, pero, digo, estas cosas hay que decirlas, porque deberían ser obvias, pero no lo son, cuando uno, por ahí transita a algunos lugares, puede llegar a escuchar, que a veces nos cuesta, aprender algunas cosas, que nos viene a demostrar este virus, que es, entender que tenemos, que ser, lo más responsable entre nosotros, porque es así como nos cuidamos, ¿no? Entonces, digo, también trabajar en ese sentido, es decir, bueno, acá, si se complica Rosario, si se complica Venado, también va a afectar a afirmada, aunque en afirmar, puede haber baja cantidad de casos, porque necesitamos que el sistema, contenga a las personas, sean de donde sean. Exactamente, hoy nadie está, digamos, librado de esto, y todos trabajamos, yo lo pienso, y me siento, parte de todos los que contribuyeron, para que hoy recibamos gente de Rosario, eso, quiere decir que uno, está haciendo las cosas relativamente bien, que hay que seguir mejorando, pero, yo creo que hay que pensarlo en todo, inclusive, si es necesario, vamos a tener que recibir gente de otra provincia, se lo van a pedir al gobernador, si están, digamos, lo que vos decís, no solamente esta microregión, es la provincia, y es la nación, sin duda, y somos seres humanos, básicamente. Pedro, un placer, como siempre, gracias por estarmos, el doctor Pedro Augusto, coordinador, en la zona sur del Ministerio de Salud, a la provincia de Santa Fe, pausa comercial, y en el último bloque, el presidente comunal de Melincue, Silvio Garbolino. El gobierno de Santa Fe, y el Banco de la Nación Argentina, acuerdan un programa de financiamiento histórico, para los que producen, y para los que generan trabajo, para los santafesinos. Es el financiamiento más importante, que recibe la provincia de Santa Fe, en un acuerdo con Banco Nación, en su historia, genera un país más federal, sin duda que es, integrarlo territorialmente, y equilibrarlo poblacionalmente, y eso ocurre, cuando se generan oportunidades, para nuestra gente, en el lugar donde nació. Santa Fe, provincia. y, 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 ¡Gracias por ver! Notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado, www.iesdigital.com.ar Llámanos, 424-893, Remedios de Escalada, 1909, Firmat. Soy Walter Fernández. Entró Walter Fernández, está a gobernar. Tuve la suerte de vivir y respirar el fútbol en carne propia. Los goles, las emociones, la pasión. Te invito a vivirlo como si estuvieras en la cancha. Sintiendo el olor a pasto, con la emoción de ver salir a tu equipo del túnel. Hay una sola manera de sentirlo tan real. El pack fútbol de Pampacón te va a poner en ese lugar. Porque Pampacón es pasión y es para vos. Último bloque de mesa, ronda de debate, lo decíamos recién en la visita del presidente comunal de Melincué. Silvio Garbolino, ¿cómo estás? Gracias por venir. Mauro, Mariano, muchas gracias por la invitación. Bueno, le decíamos antes de meternos en los temas de coyuntura que son importantes y muy serios. Pero hoy es el Día Internacional de la Danza. Y Silvio es una persona que viene de la danza, que ha recorrido el mundo representando al país con la danza. No lo voy a hacer bailar, que sea tranquilo. Pero bueno, sí, me gustaría alguna reflexión. Porque a veces cuando entras en la función pública es como que se desdibuja todo lo otro que hay en una persona. Y vos es un tipo que ha trabajado mucho por el tema de la danza. Insisto, has ido a otros países también representando a Argentina. Bueno, ¿qué representa este día para los bailarines? Porque el bailarín sigue siendo aunque no esté ejerciendo. Seguro. Para mí la danza fue parte, sin duda, de lo más hermoso que me pasó en la vida. Gracias a la danza, de hecho, yo conocí a mi esposa, formé mi familia. Tuve mis hijos. Con uno comparto todavía el ballet que dirigimos juntos. Recorrí el mundo gracias a la danza, como vos bien decís. Por esos viajes y por esa experiencia un poco también fui elegido secretario de Cultura en la gestión anterior del doctor Sachetto. Y gracias a ese trabajo también hoy estoy ocupando el rol de presidente comunal. O sea que la danza en realidad, sin duda, marcó muy fuerte mi vida y el camino de mi vida, sin duda. Claro, claro. Vale la alusión de Mariano porque si no hubiese sido por esto... O sea, no estarías charlando aquí con nosotros, digamos. Tal cual, tal cual. O hubiese sido tu actividad, digo, como venías desarrollando anteriormente, laburante bancario, digamos. Sin duda. No solo que lo tomé como un hobby, sino que lo tomé, obviamente, como parte de mi vida, sin duda. Por lo que te decía antes, porque me marcó fuerte en distintos aspectos que me direccionaron la vida, ¿no? Claro. Bueno, ahora sí nos ponemos en el tema de la coyuntura porque hace unos días hablaba con un vecino de Melincué y me decía... Es una sensación ambigua la que se vive en la comunidad porque, por un lado, entendemos el presente de pandemia, las dificultades sanitarias, porque han perdido vecinos, porque saben lo que es. Digamos, nadie se lo ha contado, lo han experimentado. Pero, por otro lado, también es una localidad donde todas las medidas, todas las restricciones en relación a la región afectan el doble. Porque viven del servicio, porque el servicio es fundamental, porque el turismo es determinante. Entonces, bueno, es un lugar, digamos, donde esta situación afecta más que al resto. Digo, a todos los afectan, pero a ustedes, me parece, ese escenario se les complica aún más. Sin ninguna duda, lamentablemente, es otra vez volver para atrás prácticamente en lo económico con todo, con todo un desarrollo que lo veníamos sosteniendo en todo lo que fue el periodo estival del verano, que fue uno de los mejores de los últimos tiempos para Melincué, pero que veníamos de 10 meses muy complicados en el 2020 y que ahora teníamos las esperanzas de que a lo mejor en estas restricciones no fueran tan, digamos, cortantes en tener que cortar a cero el trabajo de, sobre todo, de nuestro principal generador económico local, que es el casino. Nosotros creíamos que íbamos a tener la posibilidad de que fuera un achicamiento horario y quizás alguna reducción aún más en los porcentajes de gente que podía participar de, digamos, del casino mismo o de lo que ofrece el casino, pero no un corte realmente total. Y yo me baso cuando digo eso porque generalmente miramos a lo mejor, o quien lo juzga al casino, mira solamente la mitad del vaso, que es una sala de juegos. Y en realidad yo creo que hay que mirar el vaso completo, es una sala de juegos, pero es un generador de 200 puestos de trabajo. Es una empresa, como cualquier otra, que se dedica al juego, sin duda, pero es una empresa. Y que indirectamente tiene 15 restaurantes que trabajan gracias a ese casino y que tiene 100 puestos de trabajo más. Y que a su vez genera un movimiento económico en la comuna local que sostiene 100 personas más contratadas también y que genera una economía local muy fuerte. Esa cadena se rompió. Esa cadena se rompió. ¿Y ahora qué pasó? Se rompió durante 10 meses el año pasado. Intentamos revertir la situación, pero fueron 3 meses, 4 prácticamente. Y ahora otra vez volvemos para atrás. No alcanzamos a sanear el daño que nos produjo esos 10 meses de pandemia del 2020 que ya otra vez se volvió a cortar. Y el otro día incluso lo comparaba. Y por eso yo le mandé una nota y una carta al gobernador Perotti y a la ministra Sonia Martorano pidiendo que se analice ahora después del 30 de abril, darle la posibilidad de trabajar con algún porcentaje menor, pero no cortarlo total a la actividad. Porque, a ver, por ejemplo, un avión que viaja a París, 13 horas de vuelo, 300 personas sentadas una al lado de la otra y está permitido. Y un casino que si vamos al 30% como trabajan los bares, estaríamos hablando de 180 personas, la mitad de lo que lleva un avión, en mil metros cuadrados, con un protocolo totalmente estricto, no lo estamos permitiendo. Entonces, realmente hay cosas que no son coherentes. Y no los juzgo y no los critico. Lo único que quiero y lo único que pretendo es que lo piensen, lo analicen y quizás no tengamos que pasar otros 9 meses como los que tuvimos que pasar. Fueron estos 15 días, los respetamos. Van a ser quizás durante el mes de mayo, como decía bien Silvia, prácticamente para mí no va a haber ningún cambio. Pero bueno, no podemos volver a los 9 meses de prohibirle la actividad. Porque, vuelvo a insistir, no miremos que es una sala de juego. Miremos que es una empresa que genera puestos de trabajo. Y que a una localidad, hoy está totalmente dañada en lo económico. ¿Cómo se sustenta económicamente la comuna en este contexto? Hoy por hoy, por el reinventarnos permanentemente, nosotros, como en algunas otras notas lo he dicho, hemos puesto en marcha desde que asumimos la bloquera comunal, que nos generó 15, casi 20 puestos de trabajo, que incluso estamos ahora en la tercera cuadra de pavimentado en la localidad. Estamos próximos, ahora dentro de, calculo que 15, 20 días, vamos a iniciar y poner en marcha una fábrica de pastas caseras, desde la comuna también, donde hemos comprado ya toda la maquinaria y estamos poniendo a punto el lugar donde van a trabajar entre 6 y 7 mujeres, que vamos a hacer una venta, obviamente, a los comercios locales, con el compromiso, obviamente, a sabiendas que si el comercio local compra lo local, genera puestos de trabajo. A su vez, pusimos en marcha para esa fábrica de pastas, la huerta comunal, en donde nos vamos a abastecer de la propia verdura que estamos produciendo y en donde tenemos ya más de 100, 150 gallinas ponedoras, que nos van a abastecer, obviamente, los huevos para esa fábrica de pastas, o sea, hacer todo un circuito económico permanente, pero propio. Y, bueno, y de a poco ir generando puestos de trabajo que no dependan, me limpioe pura y exclusivamente, del casino. Obviamente que es un proceso largo porque estamos hablando de que en el contexto económico nacional que estamos viviendo no es tan fácil hoy por hoy montar una industria que enseguida genere 50 puestos de trabajo. Bueno, iremos generando de a 5, de a 6, de a 10, pero es hora de poner en marcha la inventiva y en pos y en beneficio de la localidad, ¿no? Bueno, Silvio, preguntarte si hubo algún tipo de repercusión, si alguien se hizo eco del pedido que vos planteaste a las autoridades provinciales en su momento, también estuvo el propio secretario de Turismo, Grandinetti, en la localidad, digamos, por ser el área que le incumbe. ¿Hay alguien que haya tomado esto como para al menos que vos tengas la sensación o la certeza de que se va a analizar, de que se va a pensar? La verdad que no, que no hemos tenido ninguna respuesta, ni de parte del gobernador, ni de parte de la ministra y eso duele un poco, sinceramente lo digo, porque más allá que me puedan contestar no, mire, presidente comunal, usted está totalmente loco o está totalmente errado, uno al menos, porque la carta que le envío o los reclamos que generalmente hago, obviamente, y en cada cosa que he tenido que hacer un reclamo, cuando lo hicimos con las bombas mismas o demás, siempre se hizo con muchísimo respeto, nunca se, digamos, fue en imposiciones ni nada por el estilo, uno pide reconsiderar y si está equivocado, bueno, que nos contesten con los motivos por los cuales consideran que estamos equivocados, pero bueno, en este contexto pareciera como que no le ha llegado a nadie la carta y pasa, digamos, a un cajón y bueno, eso es lo que por ahí un poco duele y molesta, porque hoy por hoy hay un montón de puestos de trabajo que están muy preocupados, los chicos, yo estoy en contacto permanente con los empleados del casino y realmente ellos mismos saben de que la empresa no va a soportar otro cierre total como el que se vivió el año pasado. Claro, y cuáles son las posibilidades ahí, hablaste con la gente del casino, ¿qué están pensando en este contexto si se extiende el cierre? Bueno, obviamente que, digamos... ¿Están pagando parte del sueldo? Con el tema de los sueldos no estoy muy informado porque es un, digamos, es un ámbito un poco particular, meterme a ver si lo pueden pagar, cuánto, ya ahí tendría que hablar a lo mejor con un empleado. El año pasado sé que los ATP ayudaron muchísimo para la empresa, no sé si este año estarán disponibles o no estarán... O sea, es un contexto totalmente distinto al que tuvimos que vivir el año pasado, por eso que es preocupante. Lo bueno es que, digamos, la empresa obviamente tiene casinos en distintos países y por ahí, bueno, cuando tienen cerrado uno, viven con lo que... o sacan de otro para seguir manteniendo el que está cerrado, eso lo he charlado con el directorio y, bueno, es un poco así. Así que, bueno, el tema es que a nivel países limítrofes, donde también está la empresa, también por ahí están cerrados y el contexto se pone complicado. ¿Qué pasó con una gestión que iniciaste hace un tiempo atrás, que es que el casino tribute en la localidad, porque estaba tributando en Santa Fe, digamos, para que el juego online también pueda repercutir en beneficios para la comuna y para la comunidad? ¿Avanzó eso o no? ¿Cómo muestra ese tema? Ese tema... Porque se va a fomentar mucho también ahora. Ese tema está muy avanzado, falta la última autorización que la tiene que dar Lotería de Santa Fe en traspasar el domicilio fiscal a Melincue. Pero bueno, estamos justamente en esos trámites burocráticos que por ahí demoran y que uno, con la ansiedad y la necesidad de tenerlo hoy tributando en Melincue, lo quisiera que fuera ya. Pero bueno, en algún momento seguramente va a llegar. Silvio, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. Silvio Garbolino, presidente comunal de Melincue, en mesa redonda de debate. Estamos llegando al final, Mariano, de una nueva edición. Sí, exactamente. Creo que un programa donde pudimos ver y pudimos tratar de plantear las diferentes aristas que se dan en relación a la pandemia. Como siempre decimos, lo importante es poder reflexionar sobre lo que nos toca vivir, poder pensar, hacer el esfuerzo de ponernos en el lugar del otro. No es fácil, no es sencillo, a todos nos cuesta mucho, pero es un problema colectivo y también las soluciones tenemos que tratar de encontrarlas trabajando desde el lugar de cada uno, pero pensando de manera colectiva y en el bien común. No es fácil, pero es necesario. Y antes de terminar, quería al menos marcar mi repudio para la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien planteó esto, ¿no? De entregar las Islas Malvinas a cambio de las exigencias que plantea el laboratorio Pfizer para que la República Argentina pueda acceder a la vacuna. No es una ciudadana común, es nada más ni nada menos que la presidenta del PRO a nivel nacional, el principal partido de la oposición, y que de ningún sector del PRO hayan salido enérgicamente a repudiar los dichos de Patricia Bullrich, realmente es también sorprendente y repudiable. Así que no, no quería dejar pasar esto porque fueron realmente dichos lamentables, tristes, penosos, de una cipalla como Patricia Bullrich. Si no logramos, yo no digo, digo, hay cuestiones que son desde que nos forjamos como Estado y que se empezó a armar esta historia, que vienen desde ahí, hay problemas y diferencias que van a existir desde siempre. Pero si no logramos establecer en algunas cosas, algunos criterios comunes, vamos a estar complicados con pandemia o sin pandemia. Eso es lo que quiero decir al respecto, porque me parece que si no hay algunos criterios básicos que logramos coincidir, como por ejemplo poder pensar en la soberanía y en la salud y ponernos de acuerdo o en cuestiones referidas a profundizar el tema de la educación, bueno, siempre vamos a tener un problema que nos va a perseguir por el fin de los días. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Chau.